Buenas gente, estamos en Broken Sword 5, capítulo final. No sé cuánto me va a llevar porque no sé realmente lo que queda, pero yo no había guardado aquí. Restaurar, creo que era, ¿no? Exterior del teleférico, creo que era. No sé por qué me ha cargado ahí atrás. Estábamos aquí. Y ahora nos vamos a ir a otro país, creo que era Siria, si no me equivoco. Y es la parte final ya del juego. Lo que no sé es por qué coño no se han metido aquí dentro y se han quedado fuera, pero bueno, vamos a hablar con Nico. Yo no me subiría aquí ni de coña, pero ya os lo digo. O sea, ¿me daría puro meterme hasta dentro con el vértigo que tengo? Yo monté en teleférico una vez, creo que fue en los picos de Europa. Si no me equivoco, los picos de Europa estaban entre León, entre Galicia y Asturias, una mezcla así. No sé muy bien en qué parte estuve yo, pero bueno. Recuerdo que fui con el colegio de excursión y pasamos por ahí y tal y... Pues a ver qué hacemos aquí. A ver si podemos enganchar esto con la lana. Sí, ¿no? Parece que sí. Aunque la lana poco peso va a soportar, ¿eh? Mierda, se podría haber abierto por el otro lado, ¿eh? La puerta de la cabina estaba abierta. Sí, ya. ¿Y cómo pasamos por ahí? A ver. ¿Puedo darle otra vez? Estaba abierta, sí, pero... La puerta está abierta, a ver, Nico. Puede que este capítulo sea cortito... O sea un poco más largo, no lo sé. No me queda otra. O aguanto aquí, o caigo en picazo hacia la muerte. Vale. ¿Cómo podemos...? Es que dar la vuelta no se puede, ¿no? Claro, yo no puedo pasar a través de Nico. ¿Tenemos algo aquí que sirva de utilidad? No, realmente no, ¿eh? Yo diría que no tenemos nada que pueda servir. A ver si veo alguna cosa más por aquí, para darle. A ver. Bueno, pues la voy a dar guantes a la puerta. Vale, es Nico la que se ha quedado fuera ahora. Pues, haz lo mismo que he hecho yo, Nico. Nico, estoy dentro. Aguanta ahí. Aguanto, Jogs. Aguanta, ¿eh, Nico? No sé si irá a palmar esta, no creo, ¿no? Si es la protagonista. ¿Puedo abrir la ventana? Sí. Voy, voy. Espérate. Lo intento. Con que volvemos a vernos. Sí. A ver cómo salimos de esta, sin arma. ¿He venido por mi cuadro? La ha robado, cobrón, no es tuyo. No juegue conmigo. Ambos sabemos que el cuadro oculta un tesoro, señor Stobart. Ya, pero incluso si el cuadro fuera suyo, no se lo daría. Es usted un mafioso de pacotillas. Qué huevos, ¿eh? No aguanta agresividad. Pero no dejaré que me insulte otra vez. ¿Otra vez? Me robó mis rublos, mi moneda de 12 rublos. ¿Y cómo sabes eso? Era solo una moneda vieja. Una moneda vieja por valor de 50.000 dólares. No jodas. 50.000. Se podría decorar mucho con eso. Pues se la dimos al otro, al vecino de Nico. Estoy harto de sumar, yankee. Eh, no dispare, ¿eh? Me va a decir dónde encontrar el tesoro y lo hará ahora. Mira, ni en sueños. ¿Y en serio acaba de decir con que volvemos a vernos? Vale. Tenemos el control de Nico, creo, ¿eh? Pues hay que hablar con este, no queda más aquí. ¡Hola! Eh, que te estoy hablando. ¡Aquí abajo! ¡Ah, hola! Venga, tío, échame un cable. Venga, dime. ¿Qué dije? ¿Tengo alguna opción? ¡Exacto! ¿Exacto qué? Opción. No le sigo. Verá, es que soy determinista. Encaja con este trabajo. No sé a qué se refiere. ¿Qué quiere hacer exactamente? Ayuda, ¿no qué? ¿Podríamos seguir hablando de un sitio más cordial? No. El jefe la quiere ver muerta. ¿Por qué no elige lo que usted quiere? Mmm. Debo estar seguro. Hay que convencerle para que me ayude, ¿eh? ¿Puede detener a Medosky? Como he dicho, sería inútil intentarlo. ¿Inútil por qué? Los actos están predeterminados, como los míos. A ver. Determinismo, libre albedrío... Sí. ¿Tiene remordimientos? No. No creo. Sí los tiene, sí. Si no, ¿por qué te lo preguntarías eso? Todo eso del libre albedrío me ha dado que pensar. ¿Con qué disfruta usted, Shears? Bueno, me gusta el fútbol, la buena comida y la poda artística. A ver, háblame de fútbol. ¿De qué equipo eres? Del Chelsea, ¿eres? Así que le gusta el fútbol, ¿no? Es imposible que no me guste. Pues si el determinismo fuera válido, ¿quién jugaría? ¿Qué sentido tendría? Mmm, a veces cuando perdemos, me planteo eso mismo. Y de la poda, ¿qué me cuentas? Si lo que crea podando está predeterminado, ¿qué sentido tiene? La poda no trata de la libertad de expresión. Es valium horticultural. Silencia las voces. No entiendo nada de lo que están hablando. Determinismo. Así que es determinista. ¿No es una excusa para dejar que me dos quiles mangoné? Por lo menos, yo sé que controla mis actos. ¿Y usted? Sí, yo hago lo que quiero. No, hace lo que quiero yo. Entonces quiso saltar de esa cabina, ¿no? Sí, porque usted y Medosky me dispararon. Usted sí que eligió dispararme, ¿verdad? Bueno, sí. Pero no quería disparar a ese viejo de la galería. Ah, fue este el que mató al cura, entonces. O a Henry, se refiere. ¿No tenía intención de matar a Henry? ¿A qué se refiere a Henry? Solo quería zarandearlo un poco. Pero la pistola se disparó y el resto es historia. Así que le mató sin querer. El niño que me pedrió no intervino. Pero usted eligió no dispararle. Su muerte fue un accidente. ¿Cree que tengo la posibilidad de redimirme? Si me sacas de aquí, sí. O involuntario, no sé yo, ¿eh? Con un robo. Con un robo. No sé. Me gustaría. Pero el jefe... Mataré al jefe y ya está, ya no hay jefe. La pequeña clase de filosofía parecía funcionar. A ver, determinismo. Súmalo, Shears. El determinismo es su modo de negar, su responsabilidad. Quizá tenga razón. ¿Y qué? Estamos cerca, ¿eh? ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarnos, Shears? Mi trabajo no me lo permite. Pues, dimite, tío, dimite. ¿Y si por redención se refiere a poca cárcel con reducción por buen comportamiento? Pues sí, creo que tiene alguna posibilidad. ¿Y sabe qué? ¿Qué? No. Dígame. Estoy viejo para los trotes del delito. Estoy teniendo una epifanía. Aunque también podría ser una indigestión. Podría ser, sí. Sí, indigestión. No, seguro que es una epifanía. Creo que tiene razón. ¿Me ayudas? Lo único que me ha llevado. Hasta aquí soy yo. Al final me caigo, ¿eh? Qué mal rollo. Yo no habría aguantado tanto ahí como un hijo, ¿eh? Seguro que atiende a razones. Jefe. Jefe. A ver qué pasa ahora. ¿Qué pasa, imbécil? ¿Cuántas veces te he dicho que no me interrumpas cuando estoy a punto de matar a alguien? ¿Recuerdas lo que acordamos? Yo soy el gran hombre que se ocupa de lo grande. Ese trato no le va a gustar a Sid, ¿eh? Y yo soy el hombre pequeño que se ocupa de lo pequeño. Eso. ¿Y no tienes alguna cosita que deberías estar haciendo? Mátale, tío. Mátale. Aunque si le mata, poca redención va a haber, ¿no? Sí que hay algo, ahora que lo dices. Pues no te entretengo. Adelante, pedazo de patán. Joder, cómo se pasa el otro, ¿no? Si tú lo dices, jefe. Ahí está. Muy grande. Oh, vaya. Ya está. Libre albedrío. Con órdenes. A eso llamo yo una paradoja de las... Vale. Si no me ayuda y tenemos control de George, algo podremos hacer para salir de aquí. O ya hemos salido directamente. Sí, ya hemos salido, vale. George, sí que has tardado ahí atrás. Tenía que ponerme al día con Medovsky. Y Sir, si tú, parecíais congeniar bastante bien. Pensé que me avisarías cuando hubieras terminado. Es agradable ver a los amigos. Hostia, sigue esta tía aquí en el... Menos mal que sois vosotros. No os vais a creer lo que acaba de pasar. Tú dirás. Madre mía. A los monjes no les va a gustar eso. Tuvimos un pequeño desacuerdo filosófico en la subida. Nada que el cariño no pueda arreglar. Sí, en realidad no están rotos. Es más bien... Un estado de transición. Sabe otro filósofo este. Es alucinante lo que consigue la pintura. ¿Y ahora qué, George? Habría que ir... A por la tábula, es verdad. Rescatamos a Eva y ganas el Pulitzer. Dicho así, George, parece fácil. Hay que recuperar la tábula que la tiene el Langman, este. Y seguro que es ese. Y ahora, ¿cómo vamos a atrapar a Langham? Bueno, tenemos bastante claro a dónde va. Sí, ¿y cómo llegamos? A Mesopotamia o Irak en la actualidad. Irak, pensé que era Siria. Muy turístico. Los llevo. No creo que atrapemos a Langham en limusina. En limusina no, hombre. Me refiero al potente Lirjet 60 listo para despegar de Medovsky. Ah, guay, guay. ¿Qué tal podría llevarnos a Irak? No sería la primera vez. No sé si me entiende. Tengo las llaves, los contactos y un minibar bien surtido. ¿Qué me dicen? Es lo menos que puedo hacer. Sí, sí, venga, vamos. Será un avión, ¿no? Imagino. Un jet. ¿Hola? ¿Qué coño pasa? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué ha pasado con la luz? ¿Así está mejor? Coño, el marqués. Ahí en fantamilla. ¿Señor marqués? Exacto. Hola, George. Pero... Está... Muerto. Sí. ¿La muerte le preocupa? Un poquillo, ¿no? Claro. Tengo un mal presentimiento sobre ello. No tiene elección. No debe permitir que Langham destruya a Jehová. Lucifer y Jehová deben reinar en armonía. O el caos triunfará. Que sí, que sí. Que lo ha hecho. Coño, el cura. Solo quiere confundirte. Es un gnóstico. Un hereje. Lucifer es el diablo. Debe ser derrotado. Jehová debe reinar. Uh, para el carro. Me gusta más la opción de marqués, eh. Coño, Hobbes también. Me gusta el diablo. Pero si sigue a Jehová, ¿qué consigue? Servilismo, represión, conformismo, automata... No me gusta, amigo. A mí me va el sexo, las drogas y el rock and roll. Va, cosa que me va. Vea, borracho. Ve lo que se consigue por alejarse de Jehová. Un hedonista manchado de pintura. No escuches a ninguno, George. Uno es un hereje y el otro un vago borracho. Coño, pues este curra más que tú, eh. No soy vago. Ni yo hereje. Era el mejor falsificador del mundo. Y yo morí gustoso por mi fe. Como hicieron miles de mis antepasados. Señores, señores, calma. Es mi sueño, mis reglas. Ah, es un sueño, vale, vale. Parece que lo que usted llama codicia, él lo considera ambición. Y su servilismo es su orden. En una hora voy a enfrentarme a un tipo que quiere destruir a Dios. Necesito consejos. A ver, darme consejos. Tómese algo y vaya al combate. De todos modos, es hombre muerto. Qué poca fe tiene. La fe que tienes en Dios será tu escudo. Eso no me sirve de verdad tampoco. Escuche, George. Están equivocados. Mantenga la armonía. Proteja el equilibrio. Haré caso, Marqués, eh. Pero, ¿cómo la respuesta está en sus manos, George? En mis manos. ¿En mis manos? ¿Qué quiere decir? ¿En mis manos? No sé. ¿En el medallón? ¿No? ¿Qué es lo que tengo en las manos? ¿Qué? ¿Qué era todo eso? Estaba soñando. Y sonaba algo sobre sexo y drogas. Je. Oh. Sí. ¿Ya hemos llegado? Parece la fuente de los cuatro ríos. El jardín del Edén debe de estar justo allá abajo. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Tomarme una copa o algo? Hola, señor compañeros. Les habla el capitán. Hola, capitán. La temperatura en el Edén es de unos agradables 30 grados. El medallón va a ser clave ahora, eh. Para algo. Bien. Aquí cinturones no lleva a nadie, eh. Unos minutos más tarde. Pues hemos llegado a Irak. La parte final. Yo pensé que era Siria, no sé por qué. Vamos, creo que casi estamos. Otra cabra, eh. ¿Qué quieres ahora? Creo que Sheik necesita descansar. Pues que espere ahí. ¿Qué te pasa ahora? Estás para el arrastre, tío. Maldita sea. Estoy... Hecho polvo. Necesito... Un segundo. Continúa. Te alcanzaremos. Muy bien. Me voy sin vosotros. Lo mismo esta parte de eso lo tiene que hacer la George, eh. Lo que pasa es que George con las cabras no se lleva muy bien. Chicos. Hay un problemilla. ¿Es langa? No, es una cabra. Peor que eso. Venid a ver. Yo os odio a las cabras. ¡Oh, mira! ¡Una cabra! ¿Te gustan? Me encantan. Oye, podemos llamarla Donna. Un hombre precioso. ¿A qué sí, bonita? A mí me ataca a Aníko, no. ¿Tienes hambre, pequeña? Mientras tú haces de Félix Rodríguez de la Fuente, yo iré a echar un vistazo. Puede ser mejor. Un camión de Wolfram. Eso significa que Langham no andará lejos. Vale, tenemos... Parece que dos caminos. Vamos a mirar por aquí arriba primero. Puerta de conductor, parte de atrás. A ver. Parte de atrás. A ver qué hay aquí. Vale. ¿La puedo coger? A los propietarios, eh. Vamos por aquí. Ahí están los propietarios. ¿Ya está? Eran hombres de Langham. Pensé que debía volver a esconderme. Voy a acercarme más por este camino de aquí abajo. Y a ver si puedo hacer algo. De todas formas, se ha ido el suelo, eh. Así que ahí abajo no puedo bajar. A ver si podemos crear una distracción o algo, ¿no? Tenemos la cabra. Tenemos manzanas. ¿Qué tenemos aquí? ¿Crees que el jefe va a salir? El jefe está ahí dentro, ¿no? Ni lo sé, ni lo sé, ni me importa. Yo solo he venido a hacer un agujero en esa roca. Ya lo he hecho. Solo espero para volver a casa. Vamos a darle media hora como mucho. Este sitio me da escalofríos. No seas gallina. ¿Por unas estatuas viejas? ¿Qué podría pasar? Vale, están como muy acojonados, ¿no? Si los acojono un poco más o algo. Lo mismo se asustan y dicen, nos vamos ya. Pues mal momento, tío. La señorita Collag me está guiando de la oscuridad a la tierra prometida. Hostia, a Sir se le ve la cara muy brillante, ¿eh? ¡Sirs! Muy oportuno. Habrá que encontrar el modo de pasar delante. No, con esta gente no puedo hablar. ¿O sí? Me acerqué lo más posible sin que me vieran. Tres matones de Langan. Armados hasta los dientes y con aspecto peligroso. Bueno, hablar con ellos es tontería. Podríamos de quitarlos del medio para detener a Langan. Vale. Vamos a mirar el camión este. Me ha dicho que había una mochila. Los propietarios tienen que ser ellos, ¿no? A ver si ahora me deja cogerla o algo. Y aquí, puerta del conductor, tampoco me ha dicho nada. En la parte de atrás del camión había cajas y cajones cerrados. Encima habían dejado una mochila. ¿Puedo cogerla o no? Sí. Cogí la mochila. Estaba llena de objetos militares. Vale, esto puede servir. Puerta del conductor. La puerta del conductor estaba cerrada. Vamos a ver si... Ah, no tenemos el zip ya, es verdad. Una mochila de tela con objetos de aspecto peligroso. ¿Qué es lo que hay en la mochila? ¿No puedo abrirla o...? Una mochila. No sé, no me deja, eh. A ver, vamos a hablar con Nico y... Yo qué sé. Por ahí no puedo bajar. Y por aquí tampoco hay más. Y es que la puerta no puedo abrirla. A ver, sé que hay que distraerlos, eso está claro. A ver, Sir, si me dice algo. No desvoces, tío. Me estoy diciendo cosas que ya sé, tío. Espérate, ¿qué pasa si te doy a ti la mochila? ¿Los puedes distraer tú? Parece que sí, eh. ¿Qué es eso? Explosivos. Vale, TNT. Creo que esto no es un chicle gigante, ¿no? Exacto, joven Georgie. Es dinamita. Pero no te preocupes. Es perfectamente segura. Si no te tires de esa cuerda. Y si lo haces, avísanos antes. ¿Qué más hay por aquí? Más dinamita. ¿Qué dios es eso, Shears? Parece peligroso. Cuidado. Podría ser cualquier cosa. Gelignita, plástico o... El almuerzo de alguien. Sí, creo que lo que tienes ahí es una salchicha. Salchichas. Una delicia local, creo. ¿Esto es lo que yo creo? ¡Cuidado! La dinamita es caprichosa, impredecible y peligrosa. Como las mujeres. No hagas movimientos bruscos con eso en el bolsillo. Vale. ¿Qué es eso? Cable de fusible. Corte un trozo. Métalo en algo que haga boom. Enciéndalo y a correr. Suena bastante fácil. Lo es si no comete errores. Si no puedes repararlo con cinta aislante es que no has usado suficiente. Vale. Estoy pensando en la cabra ahora porque... A ver. Podría encender una dinamita y tirársela, pero no creo que esa sea la solución. O sea, estos no van por ahí matando gente. Si pasara por ahí, los guardias me verían. Si no quiero pasar por ahí, si lo que quiero es... Tenemos TNT, una salchicha, dinamita. Podríamos atar el cable al coche. Tirar de él, crear una distracción y... Bueno, no. Es que tendríamos que bajar por aquí, yo creo. Porque por aquí no hay camino. Y ellos vendrían por aquí. Si me oculto aquí y ellos bajan por aquí, lo mismo puedo pasar. Salchicha, que será para la... La esta, imagino, la cabra. Voy a dársela. A lo mejor con esto me hago amiga suya. Si pasara por ahí, los guardias me verían. Que no quiero pasar por ahí, hostia. Salchicha. Le enseñé la salchicha a Donna. Le dio exactamente igual. No, ¿no la quiere? Qué raro. ¿Y si te doy cinta aislante? ¿Te la comes? No quería ponerme de objetivo sin una buena razón para ello. Gato escaldado del agua, huye. Pues yo que sé, voy a darle cosas a la cabra. Total. No encontraba dónde meterlo con seguridad. Vale, lo mismo tengo que atar la salchicha. Sí. Y la cuelgo en el árbol, yo que sé, y que se quede ahí. Yo sabía que era una salchicha. Shir sabía que era una salchicha. Pero un trocito de cable y... ¡Voilá! Dinamita. Ah, es dinamita. Bueno, yo no estaba pensando en esto, eh. Yo quería colgarla aquí en el árbol. Digo, la cuelgo y yo que sé, distraigo la... Entonces, si tenemos esto que parece dinamita... Vale, podríamos tirársela a los tíos estos y que se piensan que es dinamita. Pero claro, se van a ir para allá y no se van a esconder. Vamos a tirársela. Espérate, ¿qué me han dado? A ver si se le puedo tirar la dinamita. Está... Bueno, la salchicha, más bien. No creía que fuera capaz de lanzar el higo tan lejos. No me jodas. Desde ahí está más lejos. No me deja lanzarla. ¿Hay alguna forma de que la cabra... Baje por aquí o algo? Porque si no me deja lanzarla... A lo mejor si puedo hacer que la cabra se la lleve... A ver... Salchicha cebada. Y ahora se la pego con cinta aislante. Vale. No. Estoy pensando cómo puede la cabra bajar por ahí. Voy a ver si puedo coger manzanas... E ir tirándoselas o algo. ¿Por qué le has pegado una salchicha a Donna? Es la primera fase. Ahora mira cómo se desarrollan las demás. Lo veré desde aquí, si no te importa. Es un poco rebuscado esto, eh. Le pegué a la cabra un paquete de dinamita falso. Primera fase del plan completado. Ahora solo me quedaba idear de la segunda a la sexta. Vale. ¿Se la pegamos? No hace falta, ¿no? Sí, vale. Puedo coger higos. Esto es. Vale. Se los tiro a la parte de atrás del camión. ¿Cuánto le gustaría los higos a la cabra? Hay que acercarla, eh. Venga, di que sí. Vale. Tenemos que avanzar, eh. Quédate ahí, cabra, eh. Quédate ahí, quédate ahí. Me cago en tu padre. Vuelve. ¿Cómo podemos hacer que se quede allí? Si mezclo esto con... No, no. No. Los higos no se pueden mezclar con nada. Vale, creo que ya sé lo que hay que hacer. No quería bajar por ahí hasta que dejara de haber guardias. Creo que sé lo que hay que hacer. La cabra se la come y vuelve. Pero si voy poniendo primero las que están más adelante, lo mismo va avanzando. Lo que no sé es dónde tengo que tirarlas. A ver, a estos no le puedo tirar un higo. O sí, a ver. Vale. Este, pues... Si la furgoneta está por aquí... En el camino, ¿no? O por aquí abajo se puede. Final del camino. Imagino que desde el final del camino hasta donde están los tíos estes... La cabra lo verá, ¿no? El higo. Y ahora la ruta. Estos... Si ven eso, se piensan que es dinamita y salen corriendo. Y ya paso libre. Tire tranquilamente un higo al final del camino. Vale. Y ahora nos quedaría otro higo aquí. Es un poquillo rebuscado esto, ¿eh? Oye, estás al lado del camión. ¿Por qué cojones no tiras el higo ahí directamente y ya está? Como esto no funcione, se me acabaron las ideas. Bueno, si no me funciona, pide una pista, yo creo, ¿eh? Venga, venga, vete para allá. No. No. Espérate, creo que... Tengo que tirar otra aquí, ¿eh? Otro higo aquí. Porque ahí sí que no he tirado ninguno. En el arco este. Vamos a probar esto y si no pido una pista. Ahí, uno en el camino. Bueno, llevo 32 minutos. Va a ser un poquito más largo este capítulo. ¿Quieres tirar el higo que le he dado? Se ha quedado parado esto. Eh, ¿qué coño pasa? Me cago en tu padre que... No se mueve, tío. No sé qué cojones pasa. No sé qué ha pasado. No, no me puedo mover. Se ha quedado bug esto. Pues tendría que darle a restaurar desde... Desde aquí. A ver. Habíamos cogido la mochila. Vamos a coger... Llevamos todo, ¿no? Creo, espérate. No sé por qué se ha quedado pillado eso, pero bueno. Tenemos todo, ¿vale? Había que combinar la salchicha con el cable. Bueno, no hay mucho que hacer aquí, ¿eh? Es ponerle esto a la cabra. Pillar los higos. Yo sabía que era una salchicha. Sheer sabía que era una salchicha. Pero un trocito de cable... Venga. A ver, vamos a ponerle esto a la cabra. ¿Puede que este capítulo sea un poquillo más largo? ¿Puedo hacerle daño a Tona? Confía en mí. Preparo un astuto plan de seis fases. Es que tampoco quiero dejar un capítulo para el final... ...de cinco minutos, por ejemplo. Haz que se quede quieta un momento. ¿Por qué le has pegado una salchicha a Tona? Ahora lo verás. Es la primera fase. Ahora mira cómo se desarrollan las demás. Lo veré desde aquí, si no te importa. No, no me importa. Calle de ahí. Legué a la cabra un paquete de dinamita falso. Primera fase del plan completado. Vale, vamos a pillar higos. Ahora solo me quedaba idear. Pillamos los higos. A ver si ahora no se me queda pillado. Vale. Y los lanzábamos por aquí. Primero al grupo. Luego al final del camino. Luego al camino. Y luego a la furgoneta. Lo que pasa es que... Lo mismo habría que encender el hilo, ¿no? Para que pareciera que la dinamita... Con mi mejor lanzamiento tiré un higo maduro. Cayó cerca del grupo. Pero ninguno lo vio. Tenemos cerillas, ¿no? No, no tenemos mechero ni nada. Bueno, a lo mejor no hay que encenderlo. Eh, espera, espera, espera. No te vayas. Puñado de higos aquí, al final del camino. Llevo 35 minutillos. No sé si es muy largo lo que hay dentro, pero bueno. Lo hago del tirón, ¿eh? Si llega esto a una hora... Tiro tranquilamente un higo al final del camino. Bueno, si llega a una hora... Haré un corte y lo dividiré y ya está. Vale, otro aquí en el camino. ¿Cuánto le gustarían los higos a la cabra? Y ahora falta el camión. Eh, cabra. ¿Un higo? ¿Un higo? Vale. Ah, pues no, no era en la furgoneta. Era aquí en el camino directamente. Pensé que no llegaría hasta allí. Digo, primero aquí y luego allí. Pero no, el camión no. Venga, baja, baja, cabra. Baja. No me jodas que no baja. Baja, baja. Ahí está. A ver si los otros se asustan. Pues si no se asustan. Mira, ahí tienes otra. Hombre, tiene pinta de que ahí dentro va a haber que resolver algún puzzle o algo. Me han dicho que esta parte era muy cortita. Oh, hola, chiquitina. Lo que es cortito para unos, para mí pues es larguísimo. Dejadla. No se han asustado. ¿Por qué no se han asustado? Tiene que estar encendida, eh. No tendrá así un mechero, porque yo... Hay alguna forma de hacer fuego. Hay que coger higos otra vez, macho. A ver, cabra, más rápido. Seguramente divida el vídeo en dos partes, eh. Tengo los higos. Tengo que pedirle un mechero a alguno de estos. No habrá un mechero en la mochila que me he dejado, ¿no? Voy a mirar la mochila. Lo mismo hay algún mechero que no he visto. Aquí está, coño. El clásico mechero resistente. Lo cogí. Necesitaba toda la ayuda que pudiera encontrar. No había visto el mechero. No hay nada más, ¿no? No tiene pinta, ¿no? Vale. Ahora sí que sí. Mechero... Con cabra. Se va a asustar, ¿no? Eso servirá. Vale. Ahora sí que parece dinamita a punto. Hay que volver a tirar los higos. Había vaciado la mochila. Si la mochila no me interesa. Quiero los higos. Con mi mejor lanzamiento, tiré un higo maduro. Cayó cerca del grupo. Pero ninguno lo vio. Vale. Ahora, al final del camino. No irá por tiempo esto, ¿no? A ver si se va a consumir la mecha. Consumir. Tire tranquilamente un higo al final del camino. Vale. Y otro aquí. Tenga, cabra. No tardes. Espero que no haya puzles ahí dentro o algo. Si hay puzles, que no sean tan complicados. Como los de la tábula esta. Ahora están a la mecha encendida. Deberían asustarse. Venga. Baja, cabra. Si no se asustan ahora. Es que... Tengo la cinta aislante y... No sé muy bien para qué. A lo mejor es para más adelante. Venga, asustaros. Grita socorro y suelta a las cabras de combate. Hola, cabra. Chicos. ¿Qué lleva en el cuello? Tiene meta. Oh, madre mía. ¡Largo! Camino libre. Hemos entrado, ¿no? Los hombres de Langan se habrían asustado. No había rastro de ellos. Perfecto. Perfecto. ¿Entramos? Por supuesto. ¿A qué se oscuro? Yo ahí no entro. Bueno, pues quédate aquí. Los sitios estrechos me dan claustrofobia. ¿Y si me quedo aquí y me aseguro de que no vuelven esos tres gorilas? Me parece bien. La cueva estaba totalmente a oscuras. Demasiado para ver. Tenemos aquí un mechero, ¿no? Ven aquí, George. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vamos a entrar, ¿no? ¿Qué haces? Entrar. Solo intentaba animar el ambiente. ¿Con el bolsillo lleno de dinamita? Ah, vale. Es verdad. No me acordaba. Yo guardaré esos explosivos, George. Vale, pues todo. ¿Puedo entrar ahora? ¿Me ha quitado los explosivos? Pues ahora ya no llevo explosivos. En la penumbra solo se veían escaleras de bajada. Vamos, Nico. Debemos encontrar a Langham. Vale. Este es el jardín del Edén. Este sitio es extraordinario. ¿De verdad crees que esto es el Edén? No sé. Si eres manzanas, piénsatelo bien antes de comértelas. Ahí está Langhaman y Eva. Lucifer. Jehová. Y Langham. Tiene a Eva. Trame lo que trame. Espero que lleguemos a tiempo. Mira, el altar. Y eso que brilla, tiene la forma de la tabula. Hay que llegar allí. Rápido. Tenemos que llegar aquí, ¿no? A la plataforma. Eh, escalerillas. Era un arbusto seco que parecía muerto. Vale. ¿Lo puedo quemar? Si se quema, lo mismo... Quema la enredadera y cae la escalera, ¿no? Vamos a darle con la colonia. Espero que funcione. Y aumentamos las llamas, ¿no? Me encanta el olor a bread por la mañana. Ahí está. Se queman perfecto. Bueno, esto ha sido fácil, ¿eh? Esta stoptora parece que no hace nada. Ha puesto la tabula. Me ha visto, ¿no? ¿Usted no se rinde nunca? Nunca. Es demasiado tarde. Ahora nadie puede detenerme. Yo puedo. Haza algo, George. ¿El qué? Creo que coger la tabula de aquí no va a ser buena idea, ¿no? Está loco. No, loco no. Como pronto comprobará. Tabula. ¿La tabula? ¿Qué va a hacer? Es la llave. La llave que despertará a los dos dioses. A mis órdenes. Lucifer castigará a Jehová con su poder. Lo aniquilará. Deicidio. ¿Cómo que decidido será, no? Eden. Nos destruirá a todos. ¡Ja! Los antiguos que construyeron las estatuas debían sus poderes. Pero pronto yo los controlo. Vale. Tenemos todavía dinamita y cosas con Nico, ¿eh? Lo debe destruir a Jehová. Desequilibrará la balanza y subirá al mundo. Si la hemos cogido es para algo. No. Bajo el dominio de Lucifer, el hombre se liberará para ver sus grandes ambiciones. Para descubrir todo su potencial. Pero este no es el lugar para hablar de ello. ¿Qué sugiere? ¿Qué le parece la eternidad? ¡Hostia! ¡Se lo ha cargado! ¡George! ¡Este homo! Un par de fotillos. Vale. George no habrá muerto, ¿no? Voy a ver si puedo pillar la tabula. Langman parece que está como en una orbe de protección o algo, ¿eh? ¡Lico! Está vivo. ¡Eva! ¿Qué hacemos? No sé. Dame el medallón este. Padre dijo que tenías la respuesta. Él hablaba de luz pura. ¿Luz pura? ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Qué es lo que decía? La luz pura, luz blanca prevalecerá. Luz blanca. Aquí hay luz blanca, ¿eh? Una canqueta recorría a un lateral de la ruta. Una luz eterna salía por la vienda. Vale. George parece que no está. ¿Puedo hablar con este? ¡Pico! ¡Luz pura! ¡Trae luz! ¡No! ¡Luz, luz, luz! ¿Si meto esto aquí? ¿Si? Vale, pero es que George está ahí abajo. No tiene sentido esto. Eso es, Nico. Despierta, Lucifer. Castiga a Jehová. Tengo que... Concentrar la luz. Pura, lux, pictura... Pensé que tendría que hacer yo algo con el medallón. Jehová debe ser destruido. El mundo adorará a Lucifer. ¿Qué le da derecho a interponerse en su camino? El libre albedrío. Eso ofrecemos. La humanidad ofrece el libre albedrío. La pieza final de la Trinidad. Muere, hijoputa. Pues sí, sí era cortito esto, eh. Si este es el final... Que imagino que sí. Hay que pillar la tabula, eh. Vale. Ya la pillé ya por mí. ¡Vámonos! Sears, ¿no? Sí. ¿Están bien? Perfectamente. Mientras hacían el indio, yo he estado pensando en la cena. ¿Qué les parece si hacemos una barbacoa? No te habrás cargado la cabra, ¿no? Porque aquí... Seguirá mejor si te la quedagas, ¿no? Mi padre dio su vida por encontrarla. Ahora yo pasaré la mía protegiéndola. ¿Cómo? Pero si tú no eres gnóstica. ¿A dónde irás? A Cataluña. Tengo una casa y una capilla que restaurar. Y una nueva vida que empezar. Como líder gnóstica. Bueno, esta se hace religiosa de la noche a la mañana. ¿Sabes, Nico? Esta vez no estaba seguro de que lo conseguiríamos. Tendríamos a los dioses de nuestro lado. O lo que sean esos poderes. Lo que sean. Puede que sí. ¿Sabes? Eh, me ha quedado una dinamita, eh. Eh... Podríamos ser más que eso. ¿Ah? Antes de todo esto, cuando estábamos en París, estuve a punto de invitarte a... ¿A qué? Eh, la cena está lista. Estupendo. ¿Qué hay para comer? Oportuno, eh. Donner kebabs con confitura de higo. ¡Alto! Donner... ¿Cómo? ¿Donner? Nico, creía que te encantaban las cabras. Se ha cargado la cabra, el cabrón. Lo que yo decía. The end. Pues nada, aquí acaba el juego. Si le doy a continuar, ¿de dónde empiezo? Aquí. Vale. Pues nada, aquí acaba el juego. Más adelante subiré Broken Sword 2. 3 y 4. El 1 ya le tengo en el canal. Y poco más. Bastante bueno el juego. Gráficamente mejor que el resto de los de su saga. Pero bueno, en jugabilidad yo creo que me quedo con el 1, eh. Por historia también. No sé, el 1 me gustó bastante más. Los puzles también eran... Bueno, en este había puzles bastantes complicados. Pero no sé, me gustaron más en el 1. Aunque... No sé. Este también me ha gustado bastante, eh. Así que nada, vamos a dejar aquí el capítulo y poco más. Nos vemos en el próximo.